Con el objetivo de evitar algún fraude o alguna injusticia por autoridades, el Instituto Federal de Asesoría Pública ofrece servicios legales gratuitos, sobre todo para aquellas personas de escasos recursos. Entre los problemas que más se solicitan son las concesiones que otorga la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo al nuevo decreto presidencial que se publicó hace unos meses. Así lo informó Romeo Vasco Reyes, asesor jurídico del Instituto Federal de Asesoría Pública del Instituto. Nuestro domicilio, además de ser un servicio gratuito para cualquier tipo de persona, sobre todo de aquellos de escasos recursos que no pueden pagar los servicios de un abogado, nos pueden encontrar en la avenida Quexali, número 901, en el interior de los juzgados federales. Añadió que actualmente estos casos son muy comunes, por ello surgió la necesidad de poder asesorar a las personas, ya que también han existido muchos defraudadores que se aprovechan de la gente que no está informada del tema. Con imágenes de Abe Guevara, para Vianoticias, Blanca Mireles.